Hola chicos, les saluda Chukai nuevamente y bienvenidos a esta quinta entrega de este tutorial donde les muestro cómo dibujar en Excel, estilo manga o anime, desde cero y paso a paso. En este capítulo vamos a comenzar revisando ya los últimos efectos para dejar con el mejor acabado posible este dibujo. Ahora vamos a cambiar el color de las líneas que habíamos dibujado originalmente, que tenían de color negro, ¿cierto? Vamos a tratar de aclarar estas líneas y dejarlas con una tonalidad un poco más marrón o café que permita suavizar el color que tenía originalmente y de esta forma fusionarlo un poco más con la tonalidad de la piel. Entonces vamos a seleccionar las autoformas que habíamos hecho originalmente en color negro las agrupamos y les cambiamos el color de esta forma. Ahora vamos a comenzar a agregar un efecto que me permitirá dejar el rostro con una suerte de romadizo, ¿cierto? Un poquito más colorado, vamos a ocupar la línea curva y en este punto vamos a mantener Shift y Control presionado para hacer una recta. Cerramos y ahora vamos a cambiar el color a un rosado pero con efecto de relleno, posición vertical, degradado al 100% y nos va a quedar de la siguiente manera. Es muy importante que el lado que va a ir completamente transparente esté difuminado al 100%. Ahora vamos a hacer una elipse y le aplicamos este efecto entonces desde el centro. Y me permite dar este efecto cierto de unos cachetes un poquito colorados. Y estas típicas líneas también que se colocan en este estilo de dibujo. Uno que otro brillo, un poco más blanco. Mira, vamos a completar este efecto entonces con estas típicas líneas. Que representan la vergüenza. Un poquito más transparentes. Y queda de la siguiente forma. Entonces la idea es aplicar estos efectos tanto al rostro como a las líneas que habíamos hecho entonces originalmente. También vamos a cambiar las tonalidades de los trazos que habíamos hecho para la boca. El labio, ¿cierto? Y también vamos a cambiar las propiedades entonces de estas últimas líneas. Una tonalidad café, ¿cierto? Y también acá. Bueno chicos, y esto es básicamente uno de los últimos efectos que comenzamos a realizar en este dibujo que hemos estado haciendo desde cero. Ya estamos por finalizar este tutorial, así que nos vemos hasta la siguiente entrega. Un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.